Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me recibo olvidarte en que pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? ¿Qué ha cambiado en ti y en tu corazón? Quiero saber que fue de ti, desde que no estás aquí, solo me habita el dolor, se me da la vida sin saber de ti. Quiero saber que fue de ti, desde que no estás aquí, solo me habita el dolor, se me da la vida sin saber de ti. Quiero saber que fue de ti, desde que no estás aquí, solo me habita el dolor, se me da la vida sin saber de ti. Amor. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!